¡Ah, Mariela! ¡Pero que hiciste esta canción! ¡Ay, amiga! Esta es la razón, la única razón por la que yo te envidio tanto, Dios mío. Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo ¡Ay! Me vas a hacer chocar. ¡Ay! Yo tengo a mi lado a la rubia más perseguida de este país. Ella es la novia de Chile y lo va a hacer por siempre. Una mujer guapa, simpática, con una vida como para escribir una novela. Ya se han escrito hartas cosas, pero yo creo que también quedan hartas más por escribir. Ella es la Javi, rubia huachaca, la Javira Acevedo, mi amiga. Hace 21 años está aquí conmigo, como siempre con este fiato y esta cercanía que tenemos. ¿Qué debería decirte de ti? ¡Aú, me pago mi camino! Este camino no te hace bien. ¡Ay, no! Tú estás embarazada, Ana. ¡Cállate! ¿Cómo se te ocurre? Pero no te hace bien estos movimientos. ¿Por qué te reís? Y tú con la próstata, cuidado. No, 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 en serio, no te hacen bien estos movimientos. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amás? Mariela era la encargada de hacer el escándalo de la semana en el programa, en el famoso y recordado programa Primer Plano, en los cuales yo era la protagonista, yo diría, semana por medio. Y ahí estaba ella. Y creo que vamos con todo, ¿no, amiga? Por supuesto que sí vamos a vivir este fin de semana, estos dos días de mucha felicidad, de mucho cariño y de mucha entretención también. ¿Son hombres o mujeres o quién es? No sabemos. Tú pediste que no haya otra rubia, eso sí, para que no pierdas el protagonismo. Eso sí, claro. ¿Otra rubia no? No me gustaría que hubiese otra rubia. Espero mucho. El único amigo que durante 21 años se ha mantenido como amigo, porque todos los otros se confunden. ¿Por qué no te doy la pasada nomás? La media subida. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo el lugar! ¡Guau! ¡Ay, buena! ¡Hola! Mariela, parece que somos la primera. ¡Qué bella! Muchas cosas ricas, muchas cosas ricas. ¿Pero sabés qué? No, me gusta dormir con espejos en la pieza. Por el Feng Shui. ¡Esta es nuestra pieza! ¡Ay, la acabó! ¡Ay, qué linda! ¡Ya entramos! ¿Cómo estáis, Javi? ¡Hola, no! ¡Qué buena! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, Javi? ¿Cómo estás tú, Javi? ¿Cómo estás tú, Javi? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Bien? Gracias por recibirnos. ¡Oye, qué lindo! Está bonito la cabeza. Todo pasando acá. Y mira acá. ¿Vienen más chicas? ¡Ah! ¡Qué eres macho! ¿Vienen más chicas al lugar? No es suficiente para ti. ¿Vienen más muchachas al lugar? No. Me siento privilegiado de esta actividad. No, de verdad. En general entiendo que puede que inviten dos hombres, dos mujeres. Sí, decíamos, llegan dos hombres y va a ser como dos y dos y después nuestro marido. No, nos tenemos que comportar. Estamos todos comprometidos. No sé, yo a mí en este momento no voy a... Dale con tocarme la guata, me la vaya a pegar. ¡No, no! ¡Ah, no, no! Ha dicho todo el rato todas las cuestiones. Es que quita. ¡No, no! ¿Y por qué le hacía así? ¡No! ¡Córtala! Ábrete la champañita. Yo supero. El champaña. El hielo. Siento como que igual al final de esto vamos a tener que ser bien amigos. ¡Ah, sí! Yo vine acá a generar problemas, discusiones. Vengo en buena, en buena. Con toda mi farmacología al nivel para poder mantenerme de una manera estable como he estado los últimos años. Manteniéndome de una manera estable para poder generar esta amistad que creo que nos va a ayudar a todos para ser las personas que queremos ser al final de nuestros días. ¡Ay, qué horror! Ponle, ponle a Pablo. A ver, yo te voy a presentar. Ah, perdón, ahí hice como algo hostil. ¿Te fijaste que hice algo hostil? Pero eso es en otros proyectos, no en este. En este ponme. Ese era como... Mira. ¿Te puede sacar la mochila? No, no. Cuando confíen ustedes que son personas, digamos, que van a ser mi amistad y voy a soltar la mochila, eso va a ser una buena señal. Oye, parece... Es como que no se te va a perder nada. Parece muy scout. ¿Por qué no te quieres sentar tan cerca? No, no hay tanta confianza. Pero se va a ir dándome el proyecto. Te digo, al terminar este proyecto, vamos a terminar. Cagado en la risa, abrazado en la... Pero ahora no suelto la mochila ni nada. Bueno, me encanta estar compartiendo con usted... Salud, 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 salud. A ver. ¡Ah! ¡Me muero! ¿Cómo estás? Hermosa. Oye, guapísima de las guapísimas. Me encanta. Oye, yo golpeé ahora, pero después yo llego y entro. Me muero, Kenita. Son amigas con Kenita. ¡Ay, está bien! ¡Viva tanto tiempo! ¿Sabes qué? ¿No cachaba que eran amigas? ¡No! No puede ser, mi Rusia hermosa. Tanto rubio en este capítulo. ¡Pablito de mi corazón! Todo rubio en naturales. Un amigo lindo. ¡Qué bueno verte acá! Bueno, hagamos un brindis por la cabaña, pues. Ya, pues. Lo que pasa en la cabaña, se queda en la cabaña. Bueno, chiquillos, de eso se trata. ¡Salud! ¡Salud, salud, salud, salud! Y vamos a empezar a conocer los primeros secretos. Mira esto, Pablo. Mira esto que tengo. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿Qué es eso? Es una acrobacia para ti. No, que tú eres hiperlaxa. Yo me acuerdo que tú eres hiperlaxa. ¡Ah, ya! Ah, también. ¿Te la vais? ¿Qué? ¿Qué es tu pa' media? Es hiperlaxa. La Karen hace esto. ¿Cómo sabes? ¡Ay, tú también! La Karen hace esto. Sí, de cabra, ya no. ¡Ah, no! Oye, los primeros secretos están adentro de este cofre, así que voy a sacar acá un sobre para compartirlo con ustedes y que me digan a quién corresponde este concepto, esta frase. Del amor al odio. ¿A quién le quedará bien? Al revés, digo yo. O sea, no, no, pues del odio al amor. Del odio al amor. Ah, perfecto. Del odio al amor al odio. Ya, mira, esto es muy fácil, mira. A la vuelta. Claro, ¿eh? Así, ¿eh? Ya, ¿qué pasó? ¿Cómo fue eso? Pucha, desde que yo llegué a trabajar al SQP, la entrevista número uno era Kenita Larraín. De hecho, cuando estaba en primer plano, que te tocara un tema relacionado con Kenita, era anda pararte. Y tú le escribías. Anda pararte al Camino del Chin, ahí, plantada, todo el día, 10 horas, 12 horas, esperando que saliera la princesa, porra. Era terrible todo. Pero hubo una entrevista que yo le hice a ella, que fue el año 2013, y ella me cuenta que está empezando a estudiar numerología. Y yo decía, pero no puede ser, o sea, no me calzaba. Y me acuerdo que llegué al canal y le dije, bueno, ¿sabes qué? La Kenita, ¿dónde es seca? Y todos así como, ya, pero oye, no, de verdad, te juro. Yo como que me tomé como la labor de defender a Kenita, o sea, después yo defendí a Kenita. Fue muy bonito, y de hecho tenemos una anécdota. A ver, ¿cuál? Cuéntale esa cuando estaba en un desfile. Creo que fue la vez esa que Marcelo Ríos dice, como que ella fue el peor error en su vida. Y justo Kenita invitada en un desfile, en un mall. Y de repente yo me meto como a la parte del camarín, y entro, qué sé yo, sin micrófono, sin ninguna cuestión, y le voy a hablar. Y me dice, por favor, me dice, yo no quiero que me sigan, ¿qué hago yo? Y de repente, casi miro, le dije, ya, bueno, cuando termine esta cuestión, tú sales derecho por aquí. Y chao. ¿Me ayudaste a salir? Y no me habéis visto, y no me habéis visto. Y no, y te juro, qué pena decirle que atraca. Que tiene a tus colegas. Que le perdona tu colegas. Amigos, le mentí. Y yo salgo y le digo, así que, no, weón, no vas a salir por acá ni cagando. Salí por allá. Va a salir por acá, weón, pongámonos. Pero fui yo y me inmolé también, o sea, yo fui tan bien con todos ellos. Me hizo como una demostración de que yo podía confiar en ella, porque quién me iba a ayudar, un periodista ayudándome a mí. Era como, es que te juro. Muy raro, que a lo mejor incluso cuando la gente lo escucha, va a decir, ay, qué feo, no sé qué. Pero yo creo que hay momentos de la vida en los que uno tiene que dejar atrás de hartos intereses y ser un buen ser humano nomás. Fuiste solidaria. Sí, sí. Vamos con otro secreto. Con mi cartera, no. No, Javi, es tuyo. Yo, yo creo que yo. ¿Qué pasó? Yo estaba un tiempo obsesionada por estas latas de proteína. Y me paro en una farmacia y me bajo rápido, todo esto súper rápido. Y en una vuelvo. Y se va yendo un auto chiquitito negro polarizado al lado. Miro para adentro, no estaba mi cartera. No, no. Salgo corriendo y le digo, no, 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 por favor, mi cartera, no, se los pido mi cartera. Y el auto para. Y él me dice así. Señorita Javiera, ya vamos a devolvérsele la cartera. Pero esto nunca más usted dejó la llave adentro. No. El auto abierto y la lleva adentro. Usted no puede hacer eso. No. Yo no, yo no, nunca más, nunca más, muchas gracias. ¿Y nunca más? Y chum. No, increíble. No lo contáis dos veces, Javi, a nadie. ¿A quién le van a devolver la cartera? Oye, a ver, esta es pérdida. Para la pandemia, yo estaba viviendo la segunda separación de mi matrimonio. Yo estaba sola con mis dos niños en el cajón del Maipo. En un momento yo empecé a sentirme mal, despierto y tenía una tremenda hemorragia. Y me acuerdo que fue terrible, porque lo que estaba teniendo ahí después, supe, era una pérdida. Una pérdida. Era un embarazo. Hasta ahí. En un momento yo me empecé a demorar tanto que los niños empezaron a tocarme la puerta del baño. Ay, no. Y yo veía como me estaba sacando sentarla tras el baño y tenía que decirle que estaba todo bien. Y de saber que si me pasaba algo en ese momento, mis niños quedaban solos. Eh, sí, fue súper, súper gay y de hecho nunca ni siquiera he hecho como esa cuestión que hacen las mamás de hacer como la historia, como de hacer el cerrar el ciclo y toda esa cuestión nunca la he hecho. ¿Está pendiente eso? Sí, sí, yo creo que sí. Yo sé que la Kenita sabe mucho de esto, porque a ella también le pasó una cosa súper parecida. De hecho, en un tiempo muy parecido. Sí, también fue la pandemia. ¿Cuál tiempo después de la pandemia? Aparte que estaban tus papás enfermos. Ay, no, aquí estuve en la garganta. Pero viste una guapuita. Oye, tenían harto más en común de lo que uno podía pensar. Gracias. Ay, todavía lloro porque todavía me duele. Pero tiempo al tiempo. Es que lo que pasa es que además también el momento que ella estaba viendo en ese tiempo era un tiempo súper difícil. Yo me acuerdo que tu papá, alguien, estaban todos muy enfermos. Todos nos contagiamos de COVID. Mi mamá en la UCI. Ay, tu mamá, sí. Mi papá también. Cuando supe que estaba embarazada, me contagié. Porque estuve hospitalizada y después me dijeron ya no está. No está, tu abuelita. Y mi marido también estaba contagiado. Entonces cuando yo salí, en vez de recibir un abrazo o algo así de él, quedo internado. No, no. Oye. Y hoy en día, ¿qué eres? ¿Te gustaría? ¿Estás abierta a la maternidad? Sí, estoy abierta a la maternidad. Pero también, también es como que confío en el plan divino. Gracias por la confianza. Gracias por contarnos. Mira, estamos partiendo la cabaña ya con tanta emoción y con secreto. Vamos a seguir conociendo más facetas. Sí. Para votar, para votar. Gracias a ti también, Mariela. Vamos con el siguiente secreto. El amor es ciego. Esto tiene cara de Pablo. Primero quiero decir que me saqué la mochila porque creo que ya estamos en... Me generan confianza ustedes como personas. Ya te quedan. Ya. No, amor es ciego. A ver. Esto es una historia universitaria mía. Había una estudiante que me gustaba mucho, pero era... Mira, fíjate que era muy kenita. Guapa, guapa. O sea, muy atractiva, un poco... Muy guapa, ya. Y para hombres como yo, que somos tipos bien normales, bien de la media. Hoy día sé que estoy mucho más atractivo, pero en la época de la universidad no lo era. Obviamente veía a esta chica que pasaba y que evidentemente no me miraba, no tenía posibilidades de acercarme a ella. Hasta que un día me fui, mira lo antiguo, a la fotocopiadora. Muy atractiva. De la universidad. Y veo que ella viene. Y me dice, ¿estás en la fila? Y miré como un poco a las tres y cuarto y le contesté, sí, estoy en la fila. ¿No la miraba y era infinito? Me dice el ciego. Ah, no. Me dice el ciego. ¿De verdad? ¿Diste el ciego? Me dice el ciego. Me acuerdo que me dijo, ay, perdón, no te preocupes. Si te tocó. Sí, no te preocupes, me tocó. Y nos pusimos a conversar un rato y nos reímos. El problema no fue ese. Que después, cada vez que me la encontraba en la universidad, me tenía que hacer el ciego. No. Cada vez. El tema es que un día fiesta en la universidad, típica fiesta de fin de año, perdón. Normal, una fiesta normal. No con esta pinta, mucho peor. Una cosa normal, ¿me entiendes? Y me ve y me dice, eres un desgraciado. O sea, eres un desgraciado. Abusaste, me hiciste creer algo que no eres. Y bueno, le pedí perdón. Tiempo después, me la topaba en la universidad y ella me miraba como con rabia, pero se reía. Hasta que un día se acerca y me dice, ¿sabes qué? Es tan pelotudo lo que hiciste. Me dio tanta rabia, pero me diste la vuelta, me dijo. O sea, ¿reconociste o qué? Y me diste la vuelta y realmente me sorprendiste. Y me dijo, ¿por qué lo hiciste? Y yo le dije. ¡Ay, idiota! ¡Ay, qué no fuiste! ¿Y pasó algo? No, no, no. ¿Un beso o algo? No, no, no. Mentiría si digo que pasó algo. Oye, bueno, yo quiero agradecerle por estos secretos que ya estamos empezando a conocer, pero hay más secretos. ¿Les parece si vamos a almorzar? ¡Ya! ¡Ya! Vamos todos juntos a cursar. ¿Qué es esa actividad? ¡Y salud de nuevo, chiquillos! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Que sea una gran estadía! ¡Salud! ¡Que sea una gran estadía! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, qué rica la vista! Ahora sí que la siento cercana, de verdad. ¡Ay, qué linda! ¡Huaca, huaca! ¡Qué lindo! ¡Hola, mamá! ¡Hola! Gracias. ¡Ay, qué lindo! ¡Ah! Se maneja carenza. Oye, ¿y nos puede enseñar un poquito, no? A ver cómo... Nosotros tenemos una demostración para los hombres y para las mujeres, Pablo... Pablo, adelante, por favor. Mirariki, hotumatua, ya vamos a lo que veo con el famoso jacamatara rapanui. Perfecto. Nosotros vamos a hacer jacamatara y tú vas a hacer... Perfecto, perfecto. ¿Le puedes facilitar una de estas... ¿Cómo se llaman estas cositas? Jami. Jami, para ti. Con una de nuez está bien para mí. ¿De verdad? Perfecto, un accesorio. Oye, yo quiero contar... He estado siete veces en rapanui. Aprendí cero, eso sí, del baile. Cero. Robi, está arriba. Pablo, vamos. ¡Hatumatara! ¡Bravo! Eso es. A mí tenemos una demostración para las chiquitas. ¿Ya? Ya. Y dice... ¡Cadera! 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 ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Qué seca! ¡Ahora Karen! ¡Karen, tú! ¡Karen sí! ¡Otra no! ¡Karen sí! ¡Otra no! ¡Pero yo con unos amigos! ¡Acagaron un list! ¡Ah, mira! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué hermosa! ¡Controla esa cadera loca! ¡Esa cadera que se quiere mandar sola! ¡Esa cadera que se dispara! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Asiento! ¿Qué les parece? ¡Mira qué rico el olor! ¡Nos encantamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! con un Salud, ¿les parece? Salud, amigos queridos, porque sea un fin de semana soñado, entretenido, jugado y lleno de secretos. Sí, gracias por la invitación. Nos estamos acordando recién que la última vez que nos vimos, me contaste que ahí estabas como, estabas separándote, pero habías como vuelto. Qué loco, porque estábamos como en una mesa igual que esta. Sí, fue lo que estábamos hablando antes de la pandemia. Para la pandemia yo me separé, yo me separé cuatro veces. Súper, súper buena. Este es como nuestra Elisa de Taylor, ¿ah? Yo pasé de una relación con mi marido a una relación con otra persona de forma muy rápida. ¿Cachai? ¿Y cómo se conocieron? Me lo presentó mi marido, mi ex marido. Y al principio era un amigo de mi ex marido y yo le tuve siempre mucho cariño, lo encontré muy inteligente, muy simpático, divertido. Era un amigo que cuando yo tenía que tomar una decisión importante, personal, de pega, yo siempre le preguntaba a él. ¿Y en qué minuto cambia esa relación y se queda mirando y dicen? Después de la vez, la última vez que nos separamos con mi marido en febrero. Mi ex marido, digo mi marido todavía. La última vez que nos separamos fue súper trágico, caótico, situación muy angustiante. Y él, que siempre había sido como súper fan de nosotros como pareja, me dice ¿Sabes qué amiga? Ya no te puedo seguir apoyando en esta relación porque veo que no te hace bien, porque veo que hay cosas que no debieran ocurrir y porque además yo estoy empezando a sentir otras cosas por ti. Pero a ti ya te gustaba. Yo creo que, ¿sabéis qué? Nosotros conversamos hace poco y creemos que a lo mejor inconscientemente nosotros nos habíamos elegido, pero no sabíamos. Súper. Ahora yo de verdad lo digo y lo digo con mucho respeto al papá de mis hijos y a mis hijos. Es súper difícil. Súper difícil porque en algún minuto uno se siente súper culpable, ves que tus hijos no lo están pasando bien porque no están con el papá, porque lo extrañan y porque es lo más normal del mundo porque su padre los ama. Pero te das cuenta que también tenía que luchar por ti y que ya no valía la pena despertarse todos los días y sentirse triste o que todas las alegrías tuvieran ese tiempo. sin sabor de que cuando estáis deberías estar súper feliz. No, sí. Para tomar esa decisión hay que ser muy fuerte, muy fuerte. Y nosotras vamos a lidiar siempre con la culpa. Con la culpa. Es algo que nos trae. La culpa, po. Es una trascendencia de generación en generación con todas las mujeres. Nunca se habla porque como que nos muestra vulnerables. Que también nos creamos. Yo discrepo un poco de ti. Perdóname, 21 años de amistad. Me imagino. Y ahora me vengo a enterar. Yo creo que la culpa también la lleva el hombre. Estoy diciendo que no. Nosotros las mujeres lidiamos con eso todos los días. Yo no he dicho que los hombres no. Ahora sigue hablando. No, o sea, a ver, son... No, yo lo que quiero decir es que los hombres vivimos quizá la culpa de una manera distinta o la manifestamos de manera distinta. Pero está también. En unos más, en otros menos, como también en algunas mujeres más, en otras menos. ¿Tú estás contento también, Pablito? Sí. ¿Se te ve feliz? No, estoy contento. Después de también, como todo, pasarlo mal con las complejidades que hemos tenido todos. Pandemias, faltas de pega y dramas personales, etcétera. Pero también con una cierta madurez. Resuelvo mi día y quedo contento y me digo, hice lo mejor que pude hoy. No me resultó mañana tampoco. Después de cuántas horas. Es la sensación que se me va repitiendo, digamos, pero... Oye, la Javi también, también te ve muy contenta, Javi. ¿Yo? Sí. Sí. ¿Con tu niñito Mesías tienes dos años y medio? Y medio. Ya. El Kai. El Kai. El Kai, el precioso. Me vino a salvar a mí. ¿Nos querés contar si estás emparejada, Javi, o no? Porque aquí hay gente que nos ha dicho no, si es que no, 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 te voy a contar. Cuéntale si estás emparejada, cuéntalo, ojalá que no. Sí, sí estoy emparejada. ¡Uh! Salud por el amor. Salud por el amor, salud por la amistad, salud por el amor. No te había contado. Salud, salud. Sí, sí sabe. Igual que tú. Sí, no sé, ¿eh? ¿Trabajas en la tele? ¿Trabajas en la tele? Ah, ¿es conocido? ¿Trabajas en la tele? ¿Es conocido? Para que te enteres de más secretos, acá tengo otro cofre. Vamos a sacar de acá elementos. ¿Qué? Un tiburón. ¿Por qué hay? ¿Por qué hay un tiburón aquí? Me encanta, a ver. Este es de nosotros. Oye, está muy bueno el tiburón grande en la producción. Grande. Estuvimos en las Bahamas. Yo fui a hacer un video invitado por un amigo de la Javi y estuvimos nueve días en las Bahamas. ¿Te acuerdas? En ese... No, no, no. Gracias a Dios nos pegamos ese viaje porque después de eso fue la pandemia. No. Fue como la despedida de la... Fue un viaje idílico. Y buceé por primera vez y buceamos con tiburones. Yo no sé cómo. Pero pasó algo. Nos escapamos en el catamarán con otras personas más. De hecho, estaba la Carola Reyes. Sí. Ah, era un viaje sencillo. Con Royce. Con Royce. Que habían ido antes. Y en alta mar nos quedamos sin benzina. Tirado ahí. Yo dije, vamos, vamos a morirnos para comer tiburones. ¿Y lleno de tiburones los veía? Lleno de tiburones. No, no, no estaba en el fondo. Pero igual el agua era transparente. Exactamente. Y el conductor de la lancha era en ese caso no tenía señal de celular. No te puedo creer. Se empezó a oscurecer y que la única posibilidad de nadar a una isla que evidentemente había mucha... Yo hasta me ofrecía a nadar. Imagínate el susto. La Carola como que se puso a llorar. La Carola Reyes. Muy complicada hasta que... Yo cuando se puso a llorar la Carola, yo ahí, ya, ya. Y era quien se tiraba primero porque claro, también... Casi carne de cañón el primero. Carne de cañón. Claro. Por suerte llega señal al celular y logra comunicarse con la isla y nos fueron a rescatar tres horas después. Un segundo, un segundo, un mensaje de texto y tres horas después de noche en el altamar lo que es estar en plena Bahama. Sin luz. Nada. Nada. Y tres horas después llegan los tipos de la isla y me acuerdo que era un 4 de julio. Entonces llegamos de vuelta a la isla y la isla estaba, era pro gringo. Entonces nos recibieron con fuego artificial y yo decía se pasó como nuestro rescate será por la Carola Reyes era 4 de julio. Era tan celebre. ¿Te acuerdas que era 4 de julio? Era 4 de julio. Julio, sí, por eso. Se celebre eso. Pensábamos que era por nosotros. Oye, pero qué peligro pasaron. Así que ahí está la explicación. Ahí está la explicación. Esto, qué tremendo. Oye, está bien parejada entonces. No, pero Pablo, basta que... Vamos a ver el siguiente objeto. Ah, mira. Yo sé con qué tiene relación esto. ¿Qué es eso? Ah, pirámides. Tres pirámides. Este es tuyo. Qué lindo, sí. Para ti. Egipto. Ahí está para ti. Y dorada. Oye, tú estabas hablando así, como de la reencarnación, estabas hablando de esa conexión especial que tienes con Egipto. ¿Qué lo has sentido? ¿A partir de cuándo? Cuando me vas a hablar de la cultura egipcia, yo era así. Pero una fascinación, te estoy hablando muy chica, y desde ahí que se transformó en mi sueño poder visitar Egipto. Y el año 2005 fui a Egipto por primera vez. ¿Cuántas veces he ido? Tres veces. Qué maravilloso. Yo quiero ir un día. La primera vez que fui me marcó muchísimo. Bueno, por varias cosas. Primero, porque cuando fui a entrar a estas tres pirámides, a la pirámide de Egipcia, no pude entrar. No pude entrar porque me di cuenta que tenía claustrofobia. Y era mi sueño entrar y no pude entrar. El segundo viaje, que fue el año 2007, yo justo dos semanas antes me hago una regresión. Y lo hice, y el 2007 entré a las pirámides. Y entré a las pirámides, a todas. Y ahí me di cuenta, cuando llegas a la cámara, ahí donde supuestamente estuvo el faraón, o sea, cero aire. Imagínense una pirámide como es adentro. Y dije, lo logré. Y ahí me di cuenta que había sanado esa vida, donde después, bueno, haciéndome la regresión, me di cuenta que era una vida que me habían enterrado viva. Y fue muy fuerte, fue terrible. Y sí la pude sanar recurriendo a herramientas tan poderosas como las regresiones. Amigos queridos, quiero hacer un brindis por todo este secreto. Invítanos a que sigan disfrutando de este almuerzo. Yo los voy a dejar un ratito. Porque tengo que preparar más sorpresas para ustedes. Pero disfruten de todo este almuerzo polinésico, delicioso, con pescadito, con harta fruta, muy fresco, como este grupo de amigos. Salud de nuevo, chiquillos. Salud. Salud. Muchas gracias. Exquisito. Está rico. En pasarla bien y divertirse, nuestros invitados son expertos, cada uno con un sentido del humor muy particular. Se complementan a tal punto de hacernos reír a todos. Entonces, que la sigan pasando bien. Voy a buscar en Mercado Libre un juego entretenido para que revivan viejos tiempos. A ver, a buscar. A ver, ya lo encontré. Compraré el juego Reacción de Choque Eléctrico. Nuestros invitados recordarán muy buenas anécdotas, de eso estoy segura. Y lo mejor de esta compra es el envío gratis sobre 19.990 pesos. Así es que aprovecho de sumar más regalitos para la cabaña. Listo. Y ya viene en camino. Mercado Libre lo mejor está llegando. Esa golpea ya la conozco. ¡Ay! Ha llegado carta, paquete. ¡Ah, para mí! Vamos a verla. Deja llevarme el paquete. Porque el público lo pidió, gracias a Mercado Libre, el envío gratis sobre los 19.990 pesos, vuelve un momento histórico de la televisión. Esto es Alta Tensión. ¡Ay! El único juego donde los invitados se electrocutan. Den lo mejor de sí, ya que unas traviesas de penitencias los pondrán a prueba. Que gane él o la más rápida. No, no voy a electrocutar. No, no voy a electrocutar. Mercado Libre lo mejor está llegando. Y está acá. Así que prepárense, porque esta es una actividad que yo manejo muy bien. Yo no voy a jugar a eso. ¿Cómo va a ser tan terrible? Esto lo hacen los niños, lo hacen los niños. Mira, les explico. Por favor, toma un mando. También tú, Mariela. Javita, toma un mando. No voy a tomarlo. Pero está apagado. ¿Qué va a pasar? Está apagado. Está apagado. Me lo puedo poner en una tetilla, mire. Está apagado. No genera nada. ¿En qué consiste esto? Cuando cambia la música, tienen que apretar este botón. La persona que sea la más lenta le va a generar una pequeña descarga. Ya. Y esa es la persona que tendrá que contestar la pregunta del momento. Así que, ¿listas? Desde ahora, ya. Cuando cambie, viene la corriente. Cállate. Es muy tenso esto. Salvé, salvé. Pero le tocó a la Mariela. Dice así. Revela un secreto de la farándula nunca antes revelado por ti. ¿Ustedes me vienen puras historias de Kenita? No, mentira. Ya, no sé qué tan impactante vaya a ser, pero ¿ustedes se acuerdan cuando salió todo el tema de Daniel Valenzuela? El Palomo. Claro. Sí, me encanta. En esa época todos andábamos buscando tener imágenes de Paloma con el hermano de Daniel. Un día yo me voy a hacer un tremendo plantón de la tarde hasta como las 12 de la noche y de repente aparece ella y el hermano de Paloma. Nosotros, ¡guau! ¡Lo tenemos, lo tenemos! Yo llamando para todos lados. Impacto. Las primeras imágenes del hermano de Daniel Valenzuela junto a Paloma Aliaga. ¡Oh! Este viernes en primer plano. Nunca salieron a la luz imágenes de ellos. Porque el camarógrafo que fue conmigo después de esa nota la borró. Nunca había quedado una cagada tan grande. Imagínate vender un tema toda la semana y finalmente nunca pudo salir al aire. Me llamaste Quinita. Ahora me tenés que salvar porque yo te salvé. Inméntate algo. No es un secreto tan increíble pero de verdad en ese tiempo conseguir esas imágenes era increíblemente difícil. En esta oportunidad le vamos a poner más electricidad ahora. Esto es alta tensión. Esto es alta tensión, el único programa de la televisión en que se electrocutan los invitados. a nadie porque le dio a esa. Javiera te habría dado a ti. Como te habría dado a ti la pregunta es para ti. Janita, ¿la querís leer? Javi, querida, haz un baile sexy con boa y silla. Toma, por no jugar, ¿viste? ¡Esa! ¡Vamos! Me van a matar. ¡Vamos! ... No pasa nada, o sea, me pasa algo. No, 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 no. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡No! Se la tomó. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Qué utilitón! ¡No tengo nervios! ¿Sigamos con el juego? Por favor. Javita, atrévete. Es algo... Ya, ¿me dijimos? ¡Ay, escucho! Cuando cambia a Prietán... ¡Ay, ay, Dios mío! Me dio de nuevo. No, yo no lo dejo. No, yo tampoco sentí. Es que me dio a mí. Sí, sí, sí. ¿Lo leo yo? Bueno. Pitanza a un famoso. Pitanza a un famoso. Espera, déjame buscar. ¿A quién quieres llamar? Yo te paso el número. ¿Quién queda ahí? Pablo. No, a Zamorano. ¿Por qué no quieras a mí? Pero que lo llame él. Lo que pasa es que tengo que llamar de otro teléfono porque si no me va a reconocer. ¿Y a quién puede ser? ¿Luli? ¿Cómo se llama la Luli? Nicole, Nicole. Nicole, ya. ¿En serio? ¿Aló, Luz? ¿Aló, señora Nicole? ¿Cómo está? Mire, perdone que la moleste. Yo soy uno de los que le arrienda su departamento. El tema acá en Providencia. El tema es que los vecinos son recién casados. Y están todo el día, perdónenme lo que les voy a contar, están todo el día haciendo el amor. Que sean felices. ¿Sabe lo que pasa? Que yo arriendo acá porque necesito tranquilidad. No, no tengo departamento en Providencia. Solo la de Sanita, Cura y Santiago Centro, La Ferida, etc. Muchas gracias. ¡Qué idiota! Tienen todas partes menos Providencia. Y ojos también. Anita Alvarado. Ya, viste Lilia. Hola. Anita. Sí. Gustavo Riquelme, desde acá del condominio, perdona que te moleste hasta ahora. Lo que pasa es que tengo un problema. No sé si será lo correcto. Yo no sé si tú sabes, yo tengo un San Bernardo que siempre te llamó la atención. El tema es que se están cruzando en este momento. El tuyo es una mascota muy pequeña. ¿Con el salchicha? El salchicha tuyo se metió con el San Bernardo mío. Están ahí pegados. Mira, hay una señora que le tiró agua caliente, que eso ya no se ocupa. No, te anudo. Es un veterinario, hay un veterinario a la vuelta y hay un herminante. Pero ¿cómo me los llevo? Porque el San Bernardo no lo puedo subir a la camioneta, el salchicha se lo puedo, pero el salchicha está con los ojos como con bocio, quedó... No es con agua caliente, es con agua helada. Sí, pero como te digo, el San Bernardo, perdóname la terminología, pero se la puso al salchicha, se le salen los ojos, estamos muy complicados. Te agradezco y perdóname el momento. ¿Cuánto rato que han pegado los perros más o menos? Me estoy hueveando, yo creo, fíjate. No, 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 discúlpame, te pido disculpas. Tanta risa. Oye, Anita, te quería contar que te estamos grabando para La Cabaña de Mega. Gracias por tu buena onda. Aquí hay saludos, te saludan la Javi Acevedo, la Kenita Larraín, la Mariela. Anita, somos nosotros, soy la Mariela Sotomayor, ¿cómo estás, weona? Qué chistoso. Oye, pero lo más divertido es que yo decía, puta, es que yo no tengo señor. Jamás he criado perro. Te queríamos mandar un beso enorme, teníamos una, hacer una pitanza, un favor, si te llamamos a ti porque sabíamos que no ibas a hacer pasar un buen rato. Gracias por tu buena onda. Anita, te mandamos un beso grande, grande. Chao, besos. Ya, pero vencí. La, 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 la... Dame esos cinco. Sí, misión cumplida, misión cumplida. Oye, bueno, con esto damos fin a esta sección denominada Alta Tensión. ¡Eso! ¡Eso! ¡Felou, felou! ¿Le gusta la numerología? Pero claro que sí. Sí, obvio. ¿Sí que hagamos una sesión de numerología? Sí, yo quiero saberlo todo, todo, todo. Quiero abandonarme porque yo como soy más escéptico y no cacho nada, prefiero que tú me guíes porque soy distinto a ustedes. ¿Prefieres restarte? No, fumarme. ¿Cómo se restarte? Te tendría abandonarme. No, no, no. O sea, en el fondo descansar, descansar en ti, a eso me refiero. Ah, perfecto. Para que me puedan guiar porque, como no cacho... Sí, aquí, el que quiera, no están olvidados. Yo quiero. No, pero no. ¿Sí? Quiero, pero no sé. Entonces, vamos. Genial. Vamos. Genial. Pueden tomar asiento, estar en su casa. Ay, una clase, qué entretenido. Ya. Ya, te seguimos. Bueno, no sé si ustedes saben, pero yo en octubre pasado saqué un libro de numerología que hoy les traje uno para cada uno. Esta tiene una dedicatoria para Mariela. Hola, hola. Oye, con mucho cariño. Y este libro habla de mi historia de transformación porque para mí la numerología fue una gran herramienta de autoconocimiento y yo la describo como mi salvación. Entonces, ¿quién quiere que le lea los números y le hable una cosita corta cada uno? Vamos con Mariela. Sí, todos. Esta es la fecha de nacimiento de Mariela, 25 de agosto de 1982. Tú te preguntarás, Mariela, qué tiene preparado para mí el año 2024, ¿cierto? Mira, el año 2024 estás en un 14-5. El 14 es un número que indica una nueva oportunidad. ¿Por qué es un 14-5? Porque se calcula sumándole el día de nacimiento más el mes de nacimiento. Ah, tú ya lo habías hecho. Al año actual. Sí, yo lo hago para ganar más tiempo. Sí, obvio. Entonces, lleno de un 14, donde el 14 te envía un mensaje que habla de un gran trabajo que hay que hacer de soltar el pasado. Cuando la energía se repite, se exacerba esa condición y está hablando de cambios. A lo mejor va a cambiar tu círculo, van a haber muchos cambios, pero esto todo como consecuencia de un cambio interior. ¿Ya? Qué maravilloso. Bueno, pero vamos con Pablo. Pablo nació el día 11, número maestro del 08 de 1972. Un 22. Habla de una persona que tiene una misión muy bonita, de unir, de colaboración. Él es preocupado, es atento, es protector. Ahí está el número 2. Todo lo que le dije antes, ahora deja de ser escéptico, mi hijito. Porque el 2 es la madre, entonces cuando tú tomas ese camino, ese eres tú y cumples esa misión de vida. Es importante para ti también el otro. Ahora, el 2024, año 2024 para ti, es un número 9. ¿Qué quiere decir el 9? Se llama podar el árbol. Es importante porque es una invitación para que tú te deshagas de todo lo que ya no te sirve. Venta, qué bien. 38 años, ¿cierto? Sí. Y es correcto, 26 del 3 de 1985. Es correcto. Javiera tiene una misión de vida 16-7. Cuando Javi le sale un 16, acá en misión de vida, ella le da un 7. El 7 es el número del conocimiento. Tú eres una mujer súper intuitiva. Sí, 100%. Sí. Hazle caso a esa voz interna porque lo traes como herramienta en esta encarnación. Por eso soy tan... Me cuesta porque está como la intuición que me dice ya, elige y soy indecisa. Bueno, ahí te tienes que empoderar. Cuando tú entras en el autoconocimiento y usas tu intuición, no vas a tener ninguna duda. Dudas cuando te vas a la mente. Ah, tengo que seguir mi intuición y no pensar tanto. Exacto. Ya, así que es un muy buen ciclo y hay que aprovecharlo al máximo. Y para eso es importante hacer los trabajos espirituales. Así que bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. ¡Bravo! Un besito. Gracias a ti. Maravillosa. Gracias por el que me ha hecho. Ya es teca, sabés demasiado. ¿Viste que la cargó? Un regalo también. Con mucho gusto, cariño. Y espero que le guste mucho largo. Líberme lo voy a devorar. Bueno, yo quiero darles la bienvenida a una instancia que a mí me gusta mucho y estoy segura que a ustedes también les va a gustar mucho. Esto es la fogata de la verdad. Vamos a pedirles que abran su corazón y que con la misma honestidad que han tenido durante toda esta jornada y con el mismo compromiso, cariño y verdad, puedan también responderla. ¿Lo hacemos? ¿Se atreven? Comenzamos. Pablo, partes tú. Bien. Mi pregunta es para, obviamente, mi amiga Javi. Es una pregunta que nunca te he hecho. Por lo tanto, te voy a sorprender. La pregunta es la siguiente. Te pido que te traslades a lo siguiente. Han pasado 20 años. Tu hijo tiene 22. Quiero que le hables a él y le digas cómo lo hiciste como madre, qué dificultades tuviste que pasar, qué le dirías a 22 años a tu hijo Kai. Qué linda pregunta. Qué linda pregunta. Qué bonita. Qué difícil, amigo. Lo que me ha hecho es darles las gracias por la maestra que me ha hecho convertirme, por darme esta sabiduría y madurez hermosa que me ha hecho transformarme en una mujer radiante, que me hace cuestionarme toda mi vida para atrás. decirle que gracias a él soy la mejor versión de mí que siempre soñé ser. Que gracias a él tengo una conexión maravillosa de nuevo con mis papás y darle las gracias porque no sé qué sería de mí si no estuviera. Ay, qué linda respuesta, qué preciosa. Javi, eres una mamá maravillosa. Ese niñito tiene la mejor mamá. Gracias, amor. ¿Cómo la ves tú como mamá, Pablo? La veo aprendiendo, pero nunca quedándose atrás. Así que, nada, sin perder su esencia, que es lo más importante, porque si no estaría aquí frente a una mujer que yo diría no la reconozco. Qué linda. ¿Puedo terminar con un gesto? Sí. Que es de caballero, que te veo... Ay, gracias, ya. Ay, qué tierno. No, pero qué... Ay, qué idiota. Perdón. Pero un buen negro. Perdón, perdón. Pablo. Kenita, tu pregunta, por favor, a la Mariela. Lo que pasa es que a Mariela en el último tiempo le ha tocado vivir experiencias bastante fuertes, muchos cambios, bueno, por lo de la separación y por tantas cosas, el cambiarse de ciudad, del tema de que uno lucha, ¿no es cierto?, por los hijos y por el hogar. Me gustaría saber desde ti, Mariela, si has encontrado esa felicidad que tanto has buscado por tantos años. Yo pensé mucho en si venir a este programa, ¿no?, porque uno a veces muestra una cara que es la que las personas quieren ver, que es la cara de la felicidad. Pero, claramente, yo algo les he contado, durante los últimos meses yo viví los meses más difíciles de mi vida. Me sentí muy maltratada en todos los sentidos. Sentí lo que era la soledad, el abandono, el prejuicio, la culpa. Y de verdad que me acuerdo ahora que tú me dices esto de algo que me dijo una persona antes de tomar la decisión que yo tomé tan drástica, de terminar con mi relación y de darme una oportunidad con otra persona. Y a pesar de que hay personas que no pudieron comprender por qué yo buscaba tanto estas felicidades, que me juzgaron, que me dejaron sola, a pesar de todo eso, yo hoy día soy muy feliz, hija, muy feliz. Y si tuviese que pasar de nuevo por todos los dolores que he pasado este último tiempo, aunque haya sido juzgada por quien haya sido, yo volvería a pasar por todo eso, por la tremenda felicidad que siento hoy día de despertarme, abrir los ojos y saber que estoy con la persona correcta, haciendo las cosas correctas, queriéndome yo, valorándome yo y luchando por mi felicidad. ¿Has luchado mucho por este amor? Sí. Yo tenía muchas ganas de sentirme querida, de saber lo que era estar con alguien que realmente te valorara y era todo por ti y hoy día, gracias a Dios, lo tengo. Las formas quizás no fueron las que todo el mundo hubiese esperado, pero el resultado... ¿Por qué hay que heredar a todo el mundo? Es que claro. Gracias, Mariela. Gracias a usted. Gracias a ti. ¿Puedo dar un abrazo? Sí, pues eso es lo que quiero, que le des un abrazo y yo también quiero darle un abrazo. Que yo te cuente. Has sido muy valiente, luchando por este amor. Una mujer valiente. Te quiero muchísimo. Gracias por tu sinceridad. La pregunta de la Javi a Pablo. Amigo lindo. Nos conocemos hace 20 años. He estado en tus diferentes etapas de vida. Viviste una separación que siempre es dolorosa. Nunca te he preguntado cómo vuelves a creer en una vida o encantarte de nuevo con respecto al amor. A ver, yo distinguiría algunas cosas. La primera es que me separo antes de la pandemia y luego viene la pandemia que me afecta laboralmente. Me quedé dos años sin trabajo, digamos, con cinco niños, cinco colegios, cinco doctores, cinco dentistas, cinco todo. En plena desesperación, en pandemia, traté de hacer Uber y no pude. La gente se subía y me decía, ah, cámara oculta, no, gracias, se bajaban. Y yo les decía, no, no estoy haciendo cámara oculta. Se subía otro, no, me estás grabando, Pablito, qué divertido, gracias. Estoy recién, creo, volviendo a levantarme. Hoy día estoy en una etapa que evidentemente superé el tema de mi matrimonio anterior, de entender que no funcionó y todo bien. Pero mi historia se salva por una parte por mis hijos y por otra que, claro, encuentro una polola que me encuentra, y lo digo súper honestamente, en el peor momento de mi vida. Nunca he estado peor que en estos últimos años, digamos. Así que, en resumen, el amor en sus distintas formas. Oye, Pablo, lindo. Sí, gracias, gracias por esa respuesta y a la Javi por la pregunta. Gracias por la encerrona. No, por la pregunta. No, de verdad, lo máximo. Pablo. Mariela, tú pregúntala, Quinita, a ver. Quinita, tú eres una mujer que ha vivido de lo más dulce y de lo más agrás en la historia del espectáculo en nuestro país. Una mujer que ha sido lapidada, muchas veces menoscabada, que a la cual se le ha faltado el respeto y que ha seguido ahí intacta de pie. Amiga, ¿cómo se sintió poder mostrar por fin lo que tú eres y que la gente dejara de juzgarte por cosas que tenían que ver con tu vida, pero de las cuales muchas veces quizás no tenías responsabilidad? ¿Cómo fue ese momento en el que tú lograste sentir que estabas mostrándote como tú eras sin miedo? Fue un proceso porque al principio obviamente estaba muy a la defensiva, o sea, vulnerable. Pero también todo ese dolor me permitió darme cuenta que yo me amaba poco, me respetaba poco, me aceptaba poco. Y cómo lo logré a través del autoconocimiento. Por eso es que hablo de que la numerología fue una salvación. Y finalmente poder empoderarme y que todas esas experiencias, por más que fueran dolorosas y muchas veces terribles, yo las agradezco y las bendigo porque me permitieron ser la persona que soy hoy. A mí me quiero preguntarte si hay algo de lo que te arrepientes, algo que no hubieras hecho, algo que a lo mejor dejaste de hacer. Más que arrepentirme, me agradezco a mí misma. De hecho hice hasta una canción este año, Tu Magia en Mí, donde agradezco a cada una de las personas que estuvieron en mi vida y que incluso hasta me dañaron, que lo pasé mal con esas personas. Pero igual fueron grandes maestros porque el dolor en mi vida ha sido un gran maestro. Que me hizo irme hacia adentro y empezar a buscar esos cambios que tanto necesitaba. Gracias, Quirita. Gracias. Preciosas palabras. Preciosas palabras. Sí, sí. Esta instancia también es para abrir el corazón, para decirnos algo que a lo mejor, ya no una pregunta sino que a lo mejor un comentario está ahí con muchas ganas de aflorar o un sentimiento que quieran compartir con quien está ahí frente a usted, a su amigo, a su amiga. Pablo, ¿qué te gustaría decirle a la Javi? Bueno, ya que estamos en este plan de agradecer, agradecerte tantas risas, tantos momentos jocosos, tantos momentos al borde de seguridad ciudadana, tantos momentos de risa finalmente y demuestra que eres una mujer bien frívola también. Yo a ti por cuidarme y siempre estar ahí, preguntarme siempre por mis papás, cómo estás, te quiero ir a ver, ya, pues, estoy pasando por aquí, te voy a ver, cómo estás y no sé qué. Es importante, uno de repente, es como que lo encuentra como obvio, pero esas cosas se agradecen de los amigos. Entonces, estar presente es muy lindo. Lo agradezco mucho, algo sencillo y sincero. Eso, se agradecieron, me gustó, qué bonito. Muchas gracias, Pablo, gracias, Javi. ¿Le puedo ir? No, espérate un poquito y ya está. ¿Qué herida tú? Sabes que te tengo mucho cariño, así que toda mi admiración, que esa Mariela que uno siempre vio ultra empoderada en la televisión, haciendo sus análisis de parándula o el escándalo de semana, opinando de moda, que se transforme también esa misma Mariela empoderada en su vida personal y creo que está en ese camino, así que toda mi admiración por eso. Me encanta. Mariela. Ay, Kenita, yo de verdad creo que eres un tremendo ejemplo. El no dejar que nadie opaque tu brillo, que nadie venga a reírse de ti, a hacerte sentir menos, a ridiculizarte, a tratarte mal. Creo que definitivamente esa fuerza que tú tienes es un ejemplo para cualquiera que hoy día sienta que su entorno le es hostil. Venga, me siento tremendamente orgullosa de ti, creo que eres un ejemplo. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué lindo que se admiran! ¡Qué lindo! ¡Qué precioso! Gracias. Muchas gracias. Gracias a los cuatro. O sea, que son mensajes tan bonitos y tan poderosos y me encanta ver cómo se admiran. O sea, esa admiración a la persona, esa admiración intelectual, esa admiración espiritual que tienen cada uno de ustedes. Muy bonito. Y ese respeto. Sí. Chiquillos, quedan muchas sorpresas hoy. ¿Hoy? Los espera una rica pizza allá adentro. ¡Qué bueno! Oye, y después una fiesta. Esto está partiendo. Y después el hot tap, así que a prepararse porque esta noche es joven. ¡Oh! Tenemos un cielo estrellado aquí en el corazón del cajón del Maipo. Y por supuesto, la cabaña que está llena de sorpresas. Yo los veo mañana a disfrutar y que viva la amistad. ¡Que viva la amistad! Ya no es que está ahí, que no quiere que le den besos. No, Pablo, le va a hacer oso. No quiere que le den un abrazo. ¿Puedo abrazar a un camarógrafo? Sí, pero no es que se sacó la mochila. ¡Oye, que te guste este romántico! Oye, Pablo, ¿y tu mochila? ¡Qué mal! ¡Chucha! Se provocan cosas acá que nunca había tenido sentido, de verdad. Yo les agradezco. Muy amables. ¡Ay, miércale! ¿Qué es eso? ¿Qué llegó aquí? Llegó la cajita. Vengan a sentarse. Kenita, Javiera, Mariela y Pablo. La noche no puede terminar sin una gran fiesta con la compañía de una cerveza Miller. Lo necesito. Disfrutemos con los amigos de It's Miller Time. Atentos a la buena música, que hoy nos reímos y disfrutamos todos juntos cerveza Miller It's Miller Time. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Yeehú! Oye, ¿siempre venís por acá? ¿Sí? ¿Te revento? ¿Y tú? Anda, yo sí. ¿Con tu prima? ¿Quieres tomar algo? Oye, ha hecho un gusto. ¿Qué puede ser? Oye, saca. Cervecita tenemos. Ahí va la numeróloga del momento, Kenita Larraín. ¡Ay, que está estupenda, regia! Buena mano su marido, dicen por ahí, ¿ah? Oye, tan divertido, tan amoroso, tan simpático. ¡Como! 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 Echa pa allá, todo lo malo echa pa allá, stay with me. Echa pa allá, todo lo malo echa pa allá. Sube las manos pa arriba, dale pa abajo, dale pa un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa arriba, dale pa abajo, dale pa un lado. La importancia de no mezclar fármacos es el mensaje que damos a la ciudadanía. Yo, por lo menos, me voy a... quiero volver a la cabaña. Los vecinos acaban de reclamar ruidos molestos, así que... está carabinero abajo. Oye, gracias, Mille. Nos vemos. Gracias. Ya, hasta mañana, chicas. Hasta mañana. Buenas noches. Bueno, y en tus mejores tiempos de carrete, ¿eh? Te voy. Ya, ya sí. ¿Ah? Bueno, ¿te cuesta el chancho? ¿Me tiraste todo este guami aquí? No. Mira, una chacosa, güey. Ajá, ajá, ajá. Quiero sacarme el calzoncillo. ¿Por qué te voy a sacar el calzoncillo, estrozo? ¿Por qué te voy a sacar el calzoncillo? Está guapo. La cámara te tengo ahí. Pero voy a andar con la... ¿Ah, sí? Mira. Ya, mañana, pero en alarma nos despertarán. ¡Alarma! ¡Está helado! Ojo, hay que cortar la alarma. Yo tengo la alarma mañana 6.40. Te mato. Mi amiga, buenas noches. Buenas noches. Fue un lindo día. Ay, ahí está. Buenas noches. Buenas noches. ¡No, no! No, el único hombre que nos dijimos. Mira, está ahí echada como una de... ¿Está durmiendo? No digo nada. ¿Quién te compartió internet para poder comunicarte con tu familia? ¿Quién te compartió internet? Lo mínimo es el dente, amigo. Javiera, tú que eres una mujer bondadosa, buena persona. Se quemaron los huevos. Se quemaron los huevos. Una tortilla quedó. Lo dejé ahí como... ¿La tortilla? Pero la comíamos igual. No, está rico. Ya, comámoslo rápido. Ahí, acotando ahí. Javi, sacalos de ahí porque se siguen... Cociendo, ponle en un plato. Para de pelotudear, por favor. Se sigue cocinando. Ponlos acá. Pobre Javi. No, ella puso color, el batido de los huevos. Es que era vieja. Ya, aquí hay fruta. Había dejado punto. Qué rabia. La tortilla tiene una cantidad de té orgánico, fruta numérica, pan pitagórico. Todo es impresionantemente coordinado. ¿Tú crees que están al azar esos pedazos de fruta? No. Número Pá. ¿Por qué número Pá? Porque yo creo que tú no haces nada al azar. Ya sientas bien. Es que me tiene sorprendido su nivel de... ¿Me puedes hablar? Oye, salud. Tenemos un hermoso día. Miren cómo nos tocó. Ayer estaba súper nublado, hoy ya estaba con un sol hermoso. Siento que ya somos amigos. Cuando llegué tenía distancia. Tenía distancia con ella. ¿Contigo no? Pero con ella, distancia. ¿En serio? Y ahora siento que... ¿No soltaba ni la mochila? Se generó, ¿ah? Es una buena amistad. A ver, sal. No, déjala, sal. Oye, miren. ¿Sal? ¿Y eso? ¿Quién está aquí? No puedo reconocer quién es esta que está aquí. ¡Oh! ¡Ay, yo! ¿Cuándo nació Kai? Sí. ¿El día que nació? ¿Y él que está aquí quién es? ¡Ay, mamá! ¿De cuántos meses nació Kai? La Javi es increíble, se emociona cada vez que se acuerda de su hijo. Bueno, la encuentro increíblemente buena madre. ¿Tú no? Es que chiquitielo, madre. Pero mira. Mi guagua. Mi mona que estuvo para mi parto. Qué bonito. A ver, espérate. Y aquí. ¿Y quién es este, Kenita? Es David Beckham. No te creo. Oye, esta foto. ¿Y dónde fue? Esto es como en el aeropuerto, ¿no? ¿Dónde es? Fue en Madrid esa foto, cuando él jugaba en el Real Madrid. Y yo lo encontraba tan estupendo, Reggio, que dije, ¿cómo no voy a sacar la foto? Y cuando salió, te prometo que era como ver a un modelo. O sea, no parecía. Era un ángel. Y era, te prometo que, un modelo. Tenía talento deportivo. ¿Y con el Miguel no te sacaste ninguna foto? No. ¿Por qué? Pero una patina, más con el celular, así. No, porque era parte como del código de privacidad. Y no nos sacábamos fotos, porque entendíamos que en el fondo era ultra privado todo. Imagínate, te roban el celular o pasa cualquier cosa. Entonces, nunca se me hubiera ocurrido, o sea, si ahí me dio plancha a pedirle a él, a Luis Miguel ni siquiera se me hubiera pasado por la mente pedirle fotos. Yo he estado con Lucho Jara y tampoco me he tomado fotos. Oye, Kenita, escúchame, porque esto para mí es emocionante. ¿Me entendís que yo amo a Luis Miguel y esta mujer estuvo al lado de él físicamente? Kenita, escúchame, y él es simpático, ¿no? Luis Miguel, o es pesado, o es como corto, así como que habla. No, ¿cómo va a ser pesado? No sé, porque como la gente dice, yo lo amo. Es un prejuicio. Y a ti no te daba como cosa cuando lo veía, y así cuando lo miré, y así de repente, estoy aquí con este huevo en el labio. No puedo creerlo. ¿Claro? ¿Cómo no? ¿Me estás entrevistando? No, es que quiero saberlo como fan, más que lo amo con toda mi alma. Y me dice, pero no lo puedo ir a ver una hora cuando vino, porque me quedé sin entrada. Vaya a verlo. Un día lo conoceré. A ver, veamos, a ver. ¡Uy, qué lindo! Y estos niños, tan bonitos. Esos zapatos son muy buenos. ¡Uy, la media familia, qué lindo! Qué familia numerosa, me encanta. ¡Mosa! Pablo, aquí están todos tus hijos. El que está aquí al lado tuyo, ¿cómo se llama? Él es mayor, es Pablo, él es más, como más explorador. Y él que está aquí, este tiene que haber maldado. Es mi Diego, es como el más histriónico. Se tiene quinta. Como que ha hecho varios comerciales. Él, Martín y Tomás, el que están abajo, están saliendo en una película que se llama Malcriados. Pero todos han hecho comercial. Y ella es la reina. Ella es mi princesa. ¿Cómo se llama? La Catalina. Sí. Así que no, todos unos atómicos. ¡Qué gracia! ¿Ese es tu, tú? Esa soy yo. ¿Y él? Él es mi papá. Ay, y esa foto de... Mi papi, esta fotito es de... Del colegio. Mero. Ahí está mi papá. ¿Primer día de clase? Sí. Esta fotito es como, creo que fue, no, fue como una licenciatura de cuando estaba en kinder. Es linda. ¿Qué te pasa cuando miras esa foto? No, no, pues te apena. Me da pena porque esta fotito la tenía yo siempre conmigo. Sí, es que me acordé de mis fotos que tenía antes. ¿Qué mueve? Porque te mueve la historia con mi papá. No sé dónde están. Ya van a aparecer. Y si no, te caes con esas. Mi papi, mi papi. Qué lindo. Oye, ¿y esto? Ay. Qué linda. Qué linda foto. Esto es la sisomo, ¿no? Las javitas. ¿Usted era la amiga? ¿O no? Sí, no tan cercana, pero le tenía mucho que trabajar. Javi tenía un grupo de amigas súper cercanas, pero sí, trabajamos mucho juntas. Pura risa con la Javiera. Pura risa. Oye, perdona, un comentario. Yo también fui bien amigo de la Javiera. Sí, Pablo Arto. Nos hicimos amigos incluso en su matrimonio. Hoy día sigo en contacto harto con el marido. ¿Ustedes saben que se casó el mismo día que yo? ¿Cuál de todas las veces? ¿Sí? Ya. ¿Peniso? No, pero corrones. ¿Pero cuál es el mismo día? ¿El mismo día? ¿El mismo día de...? ¿Cuál de todos los matrimonios? Alexa de Taylor, ¿ah? Ay, anda. Me casé solo dos veces. Una el 2005. Oye, ¿verdad? Porque la gente a veces tiene mala memoria. Por eso mismo. El 2015 con Mercilio Ríos, que duré menos que paquete. Pero me despedía por eso el día, el día. ¿Seis meses? No, y después me casé el 2015 con mi actual marido. Y ese mismo día se casó el 2015 Javiera Suárez con su marido. El mismo día. Mirá. La coincidencia. A ver esta foto que viene aquí, Dios mío, tengo miedo. Oh, my gosh. Oh. Qué panel. Ese día había ido la que él. Está Michael Roldán. Roberto. La mujer que está al lado. Ah, no la nombra. Así es. No, pero yo no la nombro, sí. ¿En serio? No tenía idea. Para mí, para mí, para mí, nombrarla es caer en energía. ¿Qué pasa? No. Ay, que hasta que se me puso. No, eso tenso acá. Cuéntame. Relaja, relaja, relaja. En la señora, esta foto de cuando yo estuve en intruso, ¿se acuerda? Partieron el programa tirando una cantidad de mentiras y de mala onda. ¿Ese programa? Mi papá en ese momento estaba en la UCI. Y hicieron eso. Nunca me acoplé bien a ese grupo. Estos hueón eran malos. La conductora del programa me cortaba, yo daba una opinión, no me dejaban hablar. Y en diciembre me dice, Mariela, nosotros no vamos a contar más contigo. Ya, perfecto. Le dije, tengo un tema, mi papá está muy, muy grave. Les pido, por favor, que tengan cuidado con esto. ¿Cuándo lo vamos a comunicar? A fin de mes, Mariela, porque este mes tenés que venir. Ya, listo. Le dije, porque de verdad quiero esperar que pase un poquito, porque él se va a preocupar. Porque una persona de edad, lógico, se preocupa a su hijo, quedó sin un trabajo. Igual. Al otro día, en la mañana, teléfono, todo el mundo sabía. Y fueron tantas las llamadas que recibí de los medios. Y en medio de la UCI, ahí con mi papá, que... Le dije, ¿sabes qué? Yo no necesito los falsos buenos deseos de nadie, ni que me canten la canción del amigo, ni que te vamos a extrañar, ninguna. Bueno, voy más. Me llaman de la cuarta y yo voté, pero así, ¡buah! Conté todo. Entonces, al otro día, hablaron ahí un montón de cosas de mí. Y yo con todos ellos, menos con la conductor y con esta otra persona diabólica, con todos los demás, yo volví a hablar y se suavizó todo. Oye, no hay más fotitos. Estuvieron lindas las fotos, ¿cierto? Sí, todo bonito. Están buenas, qué lindas. Les quiero proponer algo y creo que tenemos que favorecer al cuerpo con una pequeña actividad. Tienen que ponerse trajes de baños y vamos a proceder a disfrutar cómo se va a exfoliar nuestra piel y también nuestra lengua. Sí, vamos. Vamos. Tu raja me da risa. ¿Por qué? Porque está más grande de lo normal. ¿Dónde hay enchufe? No está tan grande así. ¿Mi raja? ¿Cómo te reí, chiquita? Porque te conozco, pujavita. Veníamos de las mamas. No me voy. Ya, pero ahí está toda caída mi raja. Yo me debería querer así con este cuerpo. Pero si tienes que quererte, por... No hay nada malo. Porque no sé si tengo tanta raja. No, tienes la raja grande. Tienes la raja grande. Soy tu amigo, tienes la raja grande. También paga, dijiste que es la que no se lo caga. Que es de otro planeta. Que es sobrenatural. La que no se lo caga, como todas las mujeres. Yo no. Sí. Mucho me traumaste. Te dije... Todo lo contrario. ¿Qué? Tú te traumas y yo no te he dicho nada. Tienes la raja grande. Ah, pero... Comparo yo. Comparo yo. No, pero es que no hay que comparar con antes. ¿Y con qué comparo? Con algo normal, muy grande. Ahora... Un zapallo. Te quedo como eres y estás bien. ¿Ya? ¿Ya? Ah, pero aquí no es necesario. Un poquito. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esa? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué me parece? ¿Qué mierda es? Ah, es autobronceante. Pero hubo que haber bronceado adelante cuando me dé vuelta el trago a estar blanco. No, 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 no. Qué efecto le provoco a la amiguita. Te veis bien. Porque además que yo te puse a capo. Vamos. ¡Woohoo! ¡A disfrutar! ¡Rico! ¿Está calientita el agua? Sí. ¡Está muy caliente! Oye, pero... Oye, esta temperatura igual al hombre le afecta... ¿Sí? ...su fertilidad, digamos. ¿Es que lo que te pasa es que está buscando el sexto? ¿Está buscando el sexto? ¿Con show? Sí, mientras hace eso, recordarle a quienes nos están viendo que estamos en la sección Cosas que en tu puta vida te van a pasar. Oye, le voy a pedir un favor. Sí. Como esto no va a volver a repetirse nunca más en mi vida, pueden mirar hacia adelante como si fuese una foto y la voy a pedir en la producción. Obvio. Nunca más me va a volver a pasar esto en la vida. ¿Cuál Hugh Hefner? Ya, entonces voy. Uno, y se quedan congelados. Uno, dos y tres. Gracias, me la mandan después muchachos que me siguen porque no me va a ocurrir nunca más en mi puta vida. Salud. Oye, salud, de verdad. Salud. ¿Es que cita la tina caliente? Y una pregunta un poco quizá íntima, pero estamos en confianza y amistad. Javi, parto por ti. Ay, no, ya. ¿Alguna vez lo has hecho aquí? ¿En un jacuzzi? No, más bien en una piscina, en un jacuzzi no, porque... por higiene. Estoy hablando de que se escape un gas acá en un jacuzzi y que sale una burbuja. Ah, ahí tú estabas hablando. Y sale. Ay, ya tú y tú. ¿De qué estás hablando tú? No, si yo sé, tú estás allá. ¿Pero qué estás revelando? No, cuenta. Nada, eso, lo del peor, lo del peor. Tengo un cofre. Si se atrevieron a contestar esa pregunta van a tener que atreverse a contestar las otras que tengo acá. Ajá. Tú vas primero que Anita. ¿Qué? Dice así. ¿Qué señal evidente le das a tu pareja para que entienda que quieres vivir una noche de intimidad? Una mirada coquetona. Así como, ¿vamos? Esa sería una señal. Yo pongo los ojos blancos. ¿Qué es la mirada? No, pero Pablo. Es una señal. A ver. Sí, mira. Entiende inmediatamente. Mariela. Le digo. Hoy día vamos regaloneros, ¿no? Vamos regaloneros. La boquita un poquito para adelante. Se cuchi cuchi. Javita. Ando caliente. No, mentira. Espérate. No, no. Una señal. Espérate. Si te creo, ¿ah? No. Sí. Muy Javita. Ay, pero igual. No me van a hacerlo reír. Pero te digo una cosa, perdona, pero si lo decís en un tono diferente y todo, y decís las mismas palabras, tampoco tiene nada. No, lo que pasa es que eso no es una señal, eso es hablar. Pero una señal es como... ¿Débito? Con lengua de señas. Venga para acá. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta escrupulosa aquí en la cabaña de la lujuria. Dice así. ¿A qué famoso chileno o extranjero no te resistirías? Voy por ti, Kenita. En el escenario que estoy soltera y que no tengo compromiso, David Becker. Te quedo dando vueltas ya en el desayuno. Es que lo vi, era hermoso. Hasta yo, hasta yo me voy a ir, te lo digo. Hasta Pablo comer ahí. Es muy bonito. Es muy lindo. Dariela. Luis Miguel. Todo el rato. ¿En serio? Sí, por supuesto que sí. Javita. Ese actor que se llama Yutlo. ¿Como Jordi Castel? Sí, me encanta. Y tengo mucho calor. Oye, arrugaron porque dieron nombre extranjero. Y tú dijiste, ¿y tú te la vas a jugar? Ya, yo me la vas a jugar. Júgatela, júgatela. Chilena, la encuentro muy atractiva a la Andrea Molina. Que era la... Bonita. Que trabajó acá en Mena también. Sí, sí, sí. Aparte que la Andrea Molina, un tiempo, fue como una de las mujeres sexys. Ahora les toca a ustedes. Vamos con los chilenos. Mariela. ¿Qué chileno? Famoso, no te resistirías. Cristian de la Fuente, ponte tú. Javita. Uno que no haya ocurrido en la realidad, eso sí. Te la puse más difícil. Me gusta Jorge Zabaleta. ¿El papá o el hijo? Igual que la gente no sabe. El hijo. Zabaleta. El actor. ¿Quiénita? Podría ser Cristian de la Fuente. Oye, Luis Miguel, Cristian de la Fuente. Para el lado. Oye, párenla. Tenemos algunos puntos en común. Vamos con la última pregunta. Eso sí que mandó la producción. Dice así. ¿Qué importancia y por qué tiene el sexo para ti en tu vida hoy? Mariela, 41 años, hoy. Siempre he encontrado que tiene una importancia fundamental. O sea, ni siquiera que es importante. Es fundamental que para que dos personas se sientan cómodas y tengan esa intimidad entretenida de ser pareja, la parte sexual funcione bien. Y hoy día lo estoy disfrutando más que nunca en mi vida. Yo me puedo llegar a morir, ponte tú, si pasan muchos días que no. No, lo encuentro como una ofensa. Lo encuentro terrible, terrible. O sea, estos días aquí en la cabaña han sido difíciles para ti. No, un poco. Pero voy a llegar a la casa para emprendir. Creo que tener orgasmos es fundamental para hombres y mujeres para vivir más felices. O sea, la cantidad de endorfinas que liberáis cuando tenés un orgasmo, tanto como para hombres y mujeres, es un beneficio para la salud. Ahí está la segunda pregunta, que te la quiero hacer yo personal. Dime. Dijiste una palabra que no desconozco. ¿Qué es orgasmo? Son unas cosquillas que te sientes tú. Pero cuando tú tengas tu primera vez, las vas a conocer. Javita. Hoy no estoy en mi momento así, pic. Te lo puedo asegurar. No es mi prioridad hoy. Porque estamos grabando ahora, pero si no... No, porque desde que tuve guagua me ha estado más débil. No ha sido mi prioridad. Me ha costado. No me siento cómoda con mi cuerpo. La libido está más baja. Qué sincera. Fíjalo que provoca el agua. Espérate, pero tú dices que no te sientes cómoda. ¿Y cómo te apaña tu partner? Ha estado conmigo toda esta etapa. Entonces, cuando se da el momento del día y la hora, es poco, pero es de calidad. Y eso lo valora un montón. Estoy en esa etapa. Le va a la risa, pero cuando uno tiene muchos hijos, bueno, y después en la vida, opta yo por la programación. No leí neurolingüística. La programación... ¿Programación de hijos o programación de acto y organizarse? Sí. Yo esto, no es broma. Vamos a dormir en este lugar este día. No, yo pongo, por ejemplo, hacer el amor o tener sexo, como le quieran llamar, hacer el amor. ¿Sí? Tirar. Hacer el amor. Pongo 22 horas, hacer el amor. ¿Sí? Qué fome, imagínate si tu pareja no quiere porque está agendado, tiene que estar ahí. A las 22.05 ya estamos finiquitando el acto. Me imagino. ¿Tan corto? Sí, sí. Y ahí... O sea que, pero ¿cómo es la previa para ti? Así como... No, te dije, me empeloto. Me empeloto y está programado. Directo al grano. Está programado. ¿Se lo manda anticipado? No, lo tengo puesto en el ascensor al lado de los gastos comunes. Está pegado. Al lado de los deudores de gastos comunes. Sí, exactamente. Bueno, piensen cuánta gente que en este momento podría estar haciendo el amor y está viendo la cabaña. Va mal. Pero se están prendiendo, se están prendiendo, se le están ocurriendo ideas. Pero pueden estar viendo el programa y también están haciendo cositas. Oye, ya fue un juego divertido para compartir intimidades, pero todo bien. Terminemos con un brindis, ¿les parece? Claro que sí. Se entiende que era dentro del plano de jugar. Salud. Salud. Gracias por compartir sus intimidades. Y seguimos. En los crúpulos de la cabaña. Hola. 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 Están adelante. De hecho, están así como ordenaditos. Mucho gusto. ¿Cómo te va? Hola. Mucho gusto. Hola. Hola, Silvia. Hola. Mucho gusto. Hola, Inge. ¿Saben a qué venimos? Sí, algo. Inge y yo somos Medium. Nos conectamos con personas fallecidas. La forma que nos llega es a partir de imágenes. Así funciona nuestra cabeza, ¿sí? De recuerdos nuestros. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Démosle. Es como un chiste que te iba a abrazar y vos la agarrabas el poto. No sé, como una cosa así que como que no te quería abrazar o no te quería besar porque eras molesto. La agarrasabas de atrás en la cocina, le hacías así como una cosa así de molestarla. ¿Ok? Después hay algo con o hacer cosquillas en la planta de los pies o hacer masajes en la planta de los pies. A ver, era una tía abuela con la que, sí, claro, hacía muchas bromas de que la iba a saludar y le hacía oso. No le daba nunca el beso, digamos. Era como que la esquivaba. Lo de los pies también tiene sentido. Ella me hacía, siempre que yo estaba durmiendo siesta, me pasaba como una pluma en los pies para despertarme, digamos. ¿Conquillitas en la piel? No, de ella. O sea, de ustedes dos, de ustedes dos. Sí, sí, sí. Y veo algo como ser zorrillo, tener olor a zorrillo, tener olor a zorro o decirle a alguien con el nombre de un animalito. ¿Puede ser que a lo mejor algo de lo que tú le dijiste a él? A ver, ¿qué hace sentido? Es que a mí mi prima me decía zorrilla. No, tu prima te decía zorrilla. Sí, porque nos decíamos las dos zorrilla, zorrilla, pero de pilla, de malilla. Sí, yo no voy a decir... Uy, qué bueno, es un apodo muy particular, no es muy normal. Claro, de hecho sí, ella decía zorrilla, yo huía, de repente. Pero la zorrilla era mozorrita, me decía. Bien, bien. Se empieza a entender, ¿no? Un poco, ¿cómo va? A lo mejor como que se mezcla y de repente... Sí, 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 está todo acá, todo el mundo hablando. Veo un cuenco que es como una vasija. Y veo que son como en puntas, como que tuviera como unos cachos de punta. No sé si son como de vaca, de toro. Tenía unos cuernos de bueyes, digamos. Tenían encima de un mueble. En un mueble, encima de un mueble lo tenía ella. Es un adorno bastante particular. Bastante raro. Sí. Bien. Esto es con los personajes de Heidi. Pedro, Heidi, donde el abuelo de Heidi. Pero es como con Heidi. Dice alguien como Heidi. Cuando estica, me molestaban con Heidi. Y me gustaba mucho Heidi. Y lloraba desde que Heidi empezaba hasta que Heidi terminaba, porque me daba mucho a Pedro la canción. De hecho, me parecía un poco a Heidi. Mi mamá me cortaba el pelo muy corto. Una muy mala decisión. Y parecía niñito, pero en el momento era Heidi. De hecho, grande, muy grande, me compré la colección de Heidi. Se la mostré a mi hija. Y la hacía ver Heidi cuando chica. Ah, tenés una historia con Heidi. Heidi, Heidi. Heidi, Pedro, no. Heidi, sí. ¿Y con quién te gustaría conectarte de tus seres queridos? Yo siempre insisto con el tema de mi prima, porque ella murió hace muy poco. Perfecto. Y tu prima, esta historia de Heidi, la sabía. Ah, sí. Sí. Vamos, sigamos. Focalicemos ahí, porque si está la prima, está la prima acá. Hay algo con los rizos. De hecho, hay una frase que rima en mi cabeza como rizos cobrizos. Entonces, no sé si es como de hacerse rizos, o una anécdota con la permanente, o ella ser como haberse hecho los rizos y que haya ocurrido alguna anécdota. Cuando yo estaba chica, estaba en quinto básico, me hice la permanente. ¡Oh! Y ella también me molestaba. ¿En quinto básico? Porque me decía, ¿te acordás de cuando te dijeron la locura que te hiciste los chachos y después llegaste a la casa y el pelo así? Era como... Creo que la primera vez que ella se hizo la permanente, se la hizo con mi mamá, que la llevó a hacerse la permanente. Bueno. A ver, anécdota. Tu prima claramente apareció. Como que me da la sensación de que ella está con los recuerdos lindos. Absolutamente. Que quedó con esos recuerdos lindos de mí, que son anécdotas que hablábamos de antes, que eran esos tiempos lindos que las dos vivimos. Absolutamente. Qué bonito. Súper lindo. Qué bonito. De verdad, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Maravilloso. Chicos, les quiero agradecer, les queremos agradecer por permitirnos ser mediar entre ustedes, seres queridos. Y cerramos con un aplauso. Gracias. Muchas gracias. 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 ¿Quiere vino aquí? Pablo se robó. ¿Quiere un poquito de vino? Una preciosa, ¿no? ¿Tú, Pablito? Agua también, gracias. ¿Lo tomas ahora? Sí. Ya. ¿Qué fue lo mejor? Este fin de semana. Tener comida, yo. Para ti comer. ¿Estaba rico? ¿Te gustó todo? Porque estaba rico, estaba agradable. Y lo segundo interesante es que este formato es buena onda. Es buena onda. No hay un susto de que la Kenita pueda revelar algo de mí. Tú lo hiciste respecto al vino que fue innecesario. Te fijaste que no tomas vino ahora. Esa palabra, la hora, es totalmente innecesario. Viene en el fondo de quien menos lo esperaba, vino la pesada. La pesada. Pero de acá de las cuatro, no hubo ningún, nada. Nos reímos, lloramos. Sí, lo periós. Lloramos mucho. Lloramos, nos reímos. ¿Hemos comido? Internamente sí. Internamente sí. Porque me tocaron temas sensibles. Entonces, eso es lo que yo diría que es lo más valorable. Oye, mira, yo debí venir con Pablo para acá. ¿Te das cuenta? Sí, sí, dijo que él quería venir contigo. Estamos disfrutándonos con la Javiera, tu amistad, Pablo. Con Pablito. Estuvimos en Rusia, en la Copa Confederaciones. Y ahí nos enamoramos. Fumos muy felices. Nos transformamos en súper buenos amigos. Un mes todos los días. Un mes todos los días, ¿ah? Sin hablar nada de ruso, nada. Con traductor, solo vodka. Oye, sí. Lo más interesante, y esto no es broma, nos encontramos con un ucraniano deportista. Sí, ya. Estaba en la calle, evidentemente estaba tomando alcohol. Él. Él y tú también. No. Sí, ahí devuelvo. Ahí devuelvo la mano. Oye, y el tipo nos conversa un poco, no sé si qué atleta, que fue deportista olímpico incluso. Sí, po. Levantador de pesa. Y me pregunta, yo le digo, qué lindo tu reloj. Y él me dice, te lo cambio por ella. Claro. Y yo, te lo cambio por ella. Y le dije que aceptaba. Sí, po. La vendí. La vendí. Y el tipo creyó. Sí. ¿Qué pasó después? Que era verdad y fue por lo suyo, porque quería cobrar su... Me estáis muereando. Sí. Y Pablo ya tenía puesto el reloj. Es que él creyó que de verdad se la vendí, o se la intercambié. Pero si tú le quedaste con el reloj, po. Eso a modo de broma. Bueno, eso, Pablo, es lo que yo creo que tiene que ver con el espíritu de la cabaña. Como echar mano de esos recuerdos, de esas cosas entretenidas, de las aventuras que uno ha vivido con alguien. Oye, hagamos un intercambio ahora de sobres, por favor. Gracias. A su amigo. Javi, parte tú, por favor. Cuando me dicen Javiera, se me viene a la mente inmediatamente una sonrisa permanente que quiero perpetuar. Gracias. Ay, voy a llorar. Gracias por tanto y que sigan las carcajadas que siempre me das a mí y a los que te ven en la tele. Gracias, Javiera, contador. ¿Cuál es esa? Parra. Gracias, Javiera, contador. Con una cruz parra, con una cruz mena, con una cruz acevedo, Pablo. Yo lo voy a hacer así de romántico, como casi con las mismas palabras y lo cambié para que no llores. Oye, Javi, ¿te hace reír siempre vos? Sí. Y llorar también. Y llorar también. Las dos cosas. ¿Te gustó? Mucho. Muy linda. Vamos a guardar. Te toca a la... Tú lo sabes. A la Mariela. ¿Ves? Qué rico. Dice... Mira. Querida Mariela, estoy feliz de haber compartido estos días contigo porque siento que tuve la oportunidad de conocer aún más a la valiosa y hermosa persona que hay detrás, la empoderada y exitosa periodista. Ayer en la fogata de la verdad, el verte llorar me hace hoy sentirme más cercana a ti y más orgullosa de ti por la valiente mujer que hay en ti, que está en un maravilloso proceso de búsqueda de sí misma. Te admiro. Lo que... Lindo, gracia, preciosa. Me encantó. Sí, chiquita. Gracias. Pablo, ¿te toca? Sí. Sí. Y voy. Ahí va. Dice así. Pablito querido. Siempre me dice así. Mi amor precioso. No dice eso. No dice eso. Se equivocó de carta. Nunca pierdas ese carisma y esa risa que tantos buenos momentos nos ha dado. Gracias por compartir tus logros y tus dolores. Verdad. Te veo bien. No cambies nunca tu preocupación ni menos tus recuerdos de mí y conmigo. Qué bien. Te quiero mucho. Un abrazo apretado. Hasta siempre. ¿Qué dice? Javier Acevedo. Ah, Javier Acevedo. Postdata. No tengas más hijos. Está bien así. Ah. Gracias. Qué lindo. ¿Qué gustó, Pablo? Muy lindo. Sí. Me encantó. Me encantó. Muchas gracias. Te quedó harto. ¿Lo vas a guardar? Sí, sí, sí. Se va a guardar. Se va a guardar. Bueno, quedan ya los últimos momentos aquí en la cabaña. Yo... Esta, ¿no? Oye, falta una muy importante. Mariela, no hemos leído lo que tú le escribiste. Dale, por favor. Mi querida Quinita, me siento muy feliz de verte así, como te veo hoy, libre, con mucha fuerza y en paz. Tengo más fe en la vida. Y en sus. Y en sus, ¿para qué? Cuando te miro y veo que nunca dejaste de brillar. Muy, me encanta. Gracias, amiga, por todo tu cariño, tu amistad y las sabias palabras que me entregaste ahora y siempre. Te quiero mucho, amiga. Mariela Sotomayor. Ay, me encanta. Qué linda. Qué linda. Qué lindo. Qué lindo. Qué linda. Oye, qué bonito eso, ¿eh? En los para qué. Sí. ¿Te gustó lo que te escribió? Me encantó. Y que nunca dejaste brillar. Me acuerdo. Que lo venga, sí. Y tiene mucho sentido con mi numerología. Ya lo verás en el libro. Según mi número, sí. Oye, quiero que la Mariela haga una invitación a ver este capítulo en especial de la cabaña, pero como la Mariela... Como la Mariela. Señora, ¿quiere que le cuente una cosa? Este capítulo de la cabaña sí que está regado. Regado, llorado, reído, hablado. Todo, todo, todo eso. Cuatro amigos. Locos los cuatro. Divertidos los cuatro. Y con hartas cosas que contar los cuatro también. No se pierda este capítulo de la cabaña. ¡Eso! Me encanta. Qué buena. Me encanta. Oye, bueno, yo les decía que queda muy poquito para terminar este estadio en la cabaña. Les vamos a pedir que entren en un ratito más, que preparen sus cosas. a su maleta, a su bolso, porque ya va a terminar este fin de semana de ensueño aquí en la cabaña. Gracias de nuevo, chiquillos. Hagamos un brindis. Gracias. Por la amistad, por los cambios. Por abrir el corazón. Por el amor. Por la transformación. Por seguir brillando. Muchas gracias a todos. ¡Que viva la cabaña, chiquillos! ¡Eso! Y ya sabrán que lo que pasa en la cabaña, se queda en la cabaña. ¡Salud! 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 ¡Salud a los ojos! Señora, no se lo pierda. Señora, ensaló a los ojos y no en la casa. ¡No deje de guiárselo! ¡Sos siete años! ¡Sos siete años! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿A la foto ahí? Ya, vamos a la foto. Vamos, chicos. Uno, dos, tres. ¡Está linda! ¡Qué lindo lugar! Gracias, cabañita linda. Vamos. Me llevo unos recuerdos hermosos que soy yo. Viví momentos lindos. Chao. Muy rico. Tienes mi tristeza, mis ganas de vivir. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar. Chao, cabañita linda. Lo fuimos. Chao, gracias. Chao. Adiós. Sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar. Ya son más de 20 años, de momentos congelados, en recuerdos que jamás se olvidarán. Nada ni nadie en la vida nos separará.